La Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco informó que tanto el Centro Histórico de Puerto Vallarta como la popular Cajeta de Leche de Sayula ya forman parte del Inventario Estatal de Patrimonio Cultural. Indicó que el Centro Histórico de Puerto Vallarta, polígono conocido como Fundo Legal, quedó catalogado como zona de protección, por lo que se otorga un sustento legal a toda acción y proyecto encaminado a la custodia. Esta declaración se da en el marco de los 100 años de la fundación del municipio de Puerto Vallarta. Por su parte, en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial se incluye el proceso de elaboración de la Cajeta Dulce Tradicional de Leche de Sayula y sus variantes en otros municipios de Jalisco. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.